tenemos bastantes temas que comentar el día de hoy de Hollywood Reporter ha criticado a la ceremonia de los premios Óscares y ha criticado las premiaciones o los reconocimientos a Zack Snyder a la Zack Snyder Justice League y Army of the Dead así que es muy interesante vamos a estar leyendo exactamente qué opinan y también vamos a ver Ezra Miller se ha metido otra vez en un problema de un problema legal y es que causó un poco de disturbios así que vamos a estar comentando qué es exactamente lo que pasó vayan por sus palomitas que empezamos un saludito para el miembro del canal Samuel Fernández si tú quieres ser miembro del canal pues aquí están los beneficios y puedes unirte en el botoncito de abajo un saludo también para los que me siguen a través de Twitter y apoyar a Rogelio Pimentel a Samantha Pedrosa a mi esposa Alejandra Vinci a mi tocayo Josué a Paul a French Shot Ken a Gollum Reviews a Joaquín Marcos Fuentes a Logo Guapo a Snyder Cultiz a Miguel Jonathan y a Nerio Fonseca un saludito a todos ellos si tú quieres aparecer el próximo vídeo aquí está el link en la descripción de Twitter puedes irte ahí y dar retweet en la publicación de este mismo vídeo y aparecerás en el siguiente y bueno vamos ahora con lo de Ezra Miller ya que es detenido una vez más Ezra Miller y es que causó una un problema en el orden público y se habla de acoso no eh protagonista de The Flash y animales fantásticos causó un poquito de disturbios vamos a leer que es exactamente lo que pasó de acuerdo con la información del departamento de policía el joven de veintinueve años no que ya está grande Ezra Miller no yo pensé que bueno pensé que era más grande no pensé que era más grande Ezra Miller porque no está tan lejano de mi edad y la verdad es que yo esperaba que fuera mucho más grande no pago una fianza de quinientos dólares que para Ezra Miller quinientos dólares no es nada o sea quinientos dólares son cincuenta pesos o menos para las personas comunes esto de de las multas no que sean la misma cantidad para cualquier persona o sea hace que si tengan cierta inmunidad no la gente de dinero porque la gente de dinero pues esta multa le vale mierda no es bueno para que las autoridades lo dejaran en libertad obviamente él iba a pagar en la madrugada de lunes luego de que se levantara el reporte de disturbio en el lugar más o menos a 11 y media de la noche y vamos a leer qué fue lo que ocurrió porque realmente es muy 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 extraño no muy muy divertido no Ezra Miller tiene esta personalidad que por eso a muchos les cae mal a otros les cae bien pero es algo extraño no Miller comenzó a gritar obscenidades no sabemos exactamente qué gritó pero bueno en un momento agarró el micrófono de una mujer de 23 años mujer si menor que yo este que cantaba en el karaoke imagínense esta escena no tú estás cantando en el karaoke y de pronto se te acerca Ezra Miller y te lo arrebata no si te debe dar un poco de miedo no que esté acercándose a ti Ezra Miller después de que ahorcó a una mujer no así de seguro ya dijo ya mi cuello valió mierda me van a ahorcar este sujeto pero bueno no ocurrió si no aunque que se te acerque will smith debe ser un poquito más más peligroso no y luego se abalanzó sobre un hombre de 32 años quería sugar Ezra Miller y bueno lo lo consiguió no era la manera de conseguirlo obviamente que jugaba a los dardos no este hombre de 32 años el dueño del bar le pidió a Miller que se calmara varias veces Miller le valió madre se lo pasó por los huevos y se lee en el comunicado de Variety toda esta información aquí también nos recuerdan del incidente de 2020 con esta mujer no ustedes recuerdan ese vídeo donde está Ezra Miller está ahorcando a alguien dijo es viernes de ahorcar rucas y bueno ahora hizo todo esto no es complicado no tendrá alguna repercusión con Warner Bros la verdad no sé o sea después de todo lo que los problemas que tuvo Amber Heard y que la gente pedía su salida los problemas que tuvo ya Ezra Miller previos a las grabaciones de The Flash y que aún continuó en en el papel no así que no creo que tenga mucho mucha repercusión no esta actitud de Ezra Miller lo que sí es que deberían de decirle algo no me imagino que sus publicistas ya lo han de haber acabado no porque tienen ellos tienen que estar limpiando y las cagadas de Ezra Miller y la verdad es que últimamente ha habido bastantes pero sí que deberían decir algo porque un personaje así no un actor como este pero el lugar no es tan joven ya este incluso aparente más edad como para tener estos comportamientos no y además estás interpretando a un superhéroe no vas a ser la inspiración de muchos niños y este comportamiento pues no es el correcto no además es una de las imágenes principales de Warner porque también está en la saga este de Harry Potter así que obviamente no debe tener este comportamiento yo sé que Ezra Miller se ve que puede ser alguien agradable pero a lo mejor ya con unas copitas de más o quién sabe que se habrá metido Ezra Miller este ya no lo es no saca su verdadera personalidad que es este sujeto que no es para nada agradable no yo creo que merece un guantazo de Will Smith y verá alguien que se acomoda no este Ezra Miller y bueno tenemos The Hollywood Reporter que ha hablado de la ceremonia de los Óscares se ha criticado a la ceremonia en general y una de las cosas que nos interesan que ha criticado es la sección este los reconocimientos a través de Twitter no lo que estuvo votando las personas que estuvo votando la gente que curiosamente generan mucha crítica curiosamente porque los gana Zack Snyder no porque ya saben si los hubiera ganado cualquier otro o sea o vean la nota sería Spiderman la rompe y se lleva a los Óscares no esa sería la nota pero lo bueno Zack Snyder y es es necesario Twitter es necesario los Óscares no ya saben cómo funciona la prensa no sobre todo The Hollywood Reporter que Hamada le concede una entrevista a cada tres minutos no así que tienen una muy muy buena relación con Walter Hamada este seguramente sea uno de los redactores encubiertos no así como el chocas así está Walter Hamada no con su cuenta de Katy Vipi escribiendo para The Hollywood Reporter y bueno vamos a leerlo no los premios de Twitter igualmente comentados casi en su totalidad a través de pura burla que intentaban atraer el interés populista al programa fueron un fiasco rotundo otra vez la forma de la que dicen las cosas habla más que lo que realmente dicen no un fiasco rotundo porque fueron un fiasco rotundo exactamente en que no en que te basas para decir que fue un fiasco una de las secciones más comentadas de los Óscares bueno si Will Smith no hubiera dado ese guantazo seguramente sería de lo más comentado de los Óscares pero Will Smith pues ahí se llevó toda la atención pero realmente o sea después de los Óscares de qué se habla más de esta sección o de Coda sinceramente no y yo no estoy quitándole mérito a Coda ni quiero tirarle mierda a Coda ese no es el tema pero no fue un fiasco rotundo no el absurdo ganador de la encuesta de momentos más dignos de alegría Zack Snyder y Oselick otra vez absurdo ganador o no aquí revela su verdadera intención no no es tanto con la sección sino con el ganador elegido por la gente no le llama interés populista esta gente estos conservadores de los deportes de los videojuegos del cine en el que quieren quitarle del poder de la gente quieren quitarle el poder del espectáculo hacia estos eventos no entienden la verdad no no entienden que la televisora no te va a comprar una ceremonia de premios nada más la televisora te está comprando un programa de televisión así que tienen que hacer este tipo de cosas porque la televisora y a lo que le interesa a la gente es esto ahora los oscares son una fiesta del cine así que creo que debería de también tener más inclusión de estas secciones bueno muchos dirán no es una fiesta para el cine de calidad no el cine este bueno la Zack Snyder y Oselick hay que decirlo mucha gente la calificó como cine de gran calidad no una de las mejores películas de superhéroes de la historia está calificado así no es mi opinión que también es mi opinión pero no estoy hablando de mi opinión he sido calificada así sí claro no estaría en un premio Oscar no está en un premio Oscar los oscares también tienen un mensaje claro y desde hace mucho no premian la calidad del cine sino el mensaje que quieras transmitir por eso ganó coda hay que decirlo así así es está mal está bien pues yo que sé yo creo que el cine debería de integrar la mayor cantidad de gente posible y este tipo de cosas y también la victoria de coda lo hacen así que para mí está bien no obviamente para los más conservadores pues no no fue una victoria para el entusiasta fanático de las redes sociales de Zack Snyder siempre también ahí tirando la puya al fan de Zack Snyder también no sé por qué aunque no estoy seguro de que incluso esos entusiastas crean que la escena de The Flash fue el momento más digno de alegría de la historia del cine tonto pero como sea y los devotos de Snyder también triunfaron con el favorito de los fanáticos aquí en el momento más digno de alegría de la historia del cine dice que no cree que las personas aún las más entusiastas crean pues esas las votaciones no es que eso era democracia pura era twitter hubo gente que me comentó en twitter así de que este sí solo por los fanáticos pues es que así funciona esa sección no o gente de no claro ganó en twitter así como pues sí que me están diciendo o sea puede estar amañada la academia pero no puede estar amañado twitter no porque eso era algo visible tú veías la cantidad de hashtags que se usaban y como en todo el tiempo que estuvo contando este la Zack Snyder y ese leak fue tendencia no y como ya lo digo también es un reconocimiento a las otras escenas porque también estuvieron ahí y también tuvieron bastantes votos pero bueno que ganara Zack Snyder obviamente iba a causar más controversia no y otra vez con lo de army of the dead que venció a la exitosa secuela de spider-man o sea aquí eso está quejando al parecer él votaba por spider-man porque spider-man si hace comentarios positivos cuando están en la misma categoría no incluso si hablamos de calidad cinematográfica Zack Snyder y ese leak está por encima de spider-man hay que decirlo así no que también está bien spider-man no no estoy quitando mérito pero vemos como no es que odie a todas las películas de superhéroes y todo este cine comercial porque de spider-man sí que habla bien y no es que odie las películas de superhéroes porque arme of the dead también habla mal y naturalmente a mí una mata no por el honor las categorías que se redujeron a cinco minutos de clips durante el programa fueron un buen forraje para las bromas durante las semanas previas al evento pero no agregaron nada a la transmisión hubiera preferido cinco minutos de artesanos caminando hacia el escenario o sea se queja de que el tiempo es muy mínimo pero dice que hubiera preferido cualquier cosa en eso o sea realmente esa sección era la cortinilla para ir a comerciales y se queja que hubiera preferido otra cosa por favor no yo creo que ya hay que desenmascarar a de Hollywood Reporter y que cualquier cosa que logre Zack Snyder no le va a gustar a de Hollywood Reporter no porque por conveniencias no porque hay intereses hay intereses en cual en que Warner esté consiguiendo entrevistas ahora de Hollywood Reporter es muy imbécil sinceramente porque se vienen nuevos directivos de Warner Bros los directivos de Discovery esos directivos ven que una de sus películas una de las películas que producen este estuvo en los oscares y fue protagonista como la sex no del slick army of the dead pues es de netflix no que netflix si estará muy orgulloso pero obviamente hay ellos ven bien esto no y alguien que critique eso no quieren empezar a tener malas relaciones no con con la nueva directiva de Warner Bros porque hay que ser sinceros mucha gente cree que los medios este o las empresas dependen de los medios pero creo que es exactamente al revés mucha gente que no 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 es que Warner dependería de de Hollywood Reporter no si tienen una mala relación ambas la verdad es que no la verdad es que los productos hemos visto productos que han sido destrozados por los medios triunfar productos que han sido ignorados por los medios triunfar como es el caso de la sex nadie los elic en cambio los medios necesitan estar hablando de los oscares necesitan estar hablando de la sex nadie los elic necesitan tener una entrevista de vez en cuando necesitan ir a las premier entonces ellos si dependen de estas empresas así que cuidado de Hollywood Reporter con tener una mala relación con la nueva directiva de Warner Bros por lo mientras por con los fans de sex nadie ya te has ganado una mala relación así que cuidado Hollywood Reporter no hay que ser objetivos estos medios sobre todo como de Hollywood Reporter no no con argumentos como el botellas o lo logio es que ya esta prensa se ha ido a la mierda no es me recuerda lo que ocurre en mi país no con los medios oficiales los medios federales no que usan un lenguaje este bastante gracioso bastante cómico bueno sería gracioso si no viviera aquí en México no y es gracias a Hollywood Reporter si no me gustara el cine y si no estuviera en este canal hablando de estas cosas y bueno si te gusto este video te invito a que dejes tu like que te suscribas y actives la campanita también que me sigas en mis redes sociales instagram y twitter que el link está en la descripción puedes unirte al canal con el botón de abajo y en la caja de comentarios espero tu opinión sobre lo de Ezra Miller y sobre lo de Hollywood Reporter adiós